De rodillas, santifica estos dones con tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. ¿Qué hace el hombre misterioso aquí? ¿Aceptas a Fernanda como tu esposa, para amarla y honrarla en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte lo separe? Acepto. Fernanda, ¿aceptas a Damián como tu esposo, para amarlo y honrarlo en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte lo separe? Soy yo, Fernanda Eduardo. ¿Por qué no te das cuenta que soy aquel niño que vivía adorándote? Y a pesar de todo, te sigue amando con toda la fuerza de su ser. Una palabra tuya me libraría del infierno en el que he caído. Sí, acepto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Damián, puedes besar a la novia. ¡Gracias! 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 ¡Que viva los imágenes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 Pero creo que esta vez ya no es una coincidencia Creo que no ¿Y al fin voy a saber quién es usted? ¡Ah, ya sé! Usted es un mago porque desaparece de golpe, ¿verdad? No, de verdad ¿Quién es usted? De verdad ¡Franco! Te presento a mi hermana Fernanda Mucho gusto Franco Santoro Encantado Fernanda ¿Franco vino de Nueva York a hacer negocios con Rúpula? Sí ¿Acaso ustedes se conocen? No, 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 no Desafortunadamente no tuve el placer de conocerla antes Don Gonzalo Me siento muy honrado al estar con ustedes Creo que si hubiera llegado una semana antes Hoy no habríamos tenido una boda Sino un duelo Mentira Es una pequeña broma De verdad lo felicito Bueno, los felicito a los dos Los felicito a todos Cariño Franco es el director de operaciones de América Latina De Power Milk Y vino a proponernos un negocio Por ahora dejémoslo en que soy un admirador rezagado Que tiene el gusto de acompañarle el día de su boda Muchas gracias señor Santoro, muchas gracias Gracias Gracias